Un gusto tenerte acá nuevamente, un gusto tenerte, cuéntanos cómo te sientes que el público pues aquí en Estados Unidos está desesperado, no sólo aquí, sino por verte en otros estados. Pues me emociona más a mí, porque de verdad hemos hecho un super show y no quiero que nadie se lo pierda y no quiero que nadie pierda la oportunidad de cantar con su buenita consentida esas canciones que nos marcaron muchos momentos durante pues casi 30 años, todavía no tengo 30 años, pero casi ya son, así que me da mucho gusto estar esta noche aquí y espero que sea una noche muy mágica. Bueno, hace un par de meses veniste acá a promocionar y estaba acá Pedro Fernández y él dice que te mandaba saludos en esta ocasión que no te había visto, pero que en el pasado grabaron algo juntos y le gustaría volver a trabajar contigo. Me encantaría porque yo me recuerdo en esa época, él es mi padrino de mi primer disco de ranchero, o sea, él me apadrinó para esta carrera de ranchero se lo agradezco mucho, yo creo que fue pues una bendición para mí y yo no me podía, cuando hicimos esa canción de Acompáñame no me podía quitar el de la mochila azul y yo lo veía así y dije yo lo voy a besar, lo voy a besar pero no, me controlé porque yo sé que el señor tiene una esposa muy guapa y yo me controlé pero nos ha tocado varias veces la oportunidad de estar juntos, una vez tuve una invitación y cantamos Acompáñate en vivo, Acompáñame en vivo en Monterrey, así que él sabe que los aprecio mucho son una familia espectacular, me encantan sus chicas y pues espero que sí, muy pronto que se dé algo así. Y finalmente a los fans, ¿qué les dices que compran los chicas para los próximos conciertos que te están esperando en otras ciudades? Quiero decirles que no se pueden perder el show de su güerita consentida, tenemos un espectáculo que es una experiencia no se la pueden perder y espero que puedan también disfrutar de lo más nuevo, así que aquí les voy a decir donde todo comenzó. ¡Ajá!